Sí, Nacho, bueno, venimos diciendo desde hace semanas, hace dos semanas exactamente estrenó que es un fenómeno, pero ¿por qué es un fenómeno? Estuvimos analizando algunos números y no es un fenómeno solamente porque los medios la reproducimos, los medios hablamos de ellos, sino que la gente lo busca, lo quiere ver y mirá, trajimos un par de cositas para que veas, Nacho. Por ejemplo, tenemos una nube de palabras con lo más buscado en referencia a la serie de Cito. Mirá, acá tenemos, tenemos, por ejemplo, bueno, Fito Páez en relación, por supuesto, es lo más buscado. También Mamá Fito se buscó mucho porque mucha gente tal vez o que no sabía tanto en detalle lo que pasó o que sabía pero no se acordaba, buscaba sobre ese tema. Por supuesto, el amor después del amor. También Mika Riera fue una de las más buscadas, sobre todo al principio, recordemos que ella aparece en los primeros capítulos. Después, a medida que avanza la semana y los días, ya la gente empieza a buscar más a Cecilia Roth, por ejemplo. Bueno, también Andy Chango, que fue otra de las revelaciones porque nunca lo habíamos visto actuar. Fue una de las revelaciones y mucha gente buscaba a Andy Chango, incluso hasta más que Charlie durante algunos días cuando íbamos analizando esto. Pero, ¿cómo buscaba la gente la serie de Fito? Esto me recuerda, viste, cuando los padres dicen, Uy, yo estuve pensando un nombre un montón de tiempo para que después los amigos le digan, che, flaco, gordo, lo que sea, el apodo que sea. Bueno, a ver, vamos a ver cómo lo buscaba la gente. Mirá, el amor después del amor está en azul. Acá vemos el día 26 cuando estrenó, cómo hizo Pico todo el tema en Google. Pero el amor después del amor está en azul. O sea, la gente no lo buscó prácticamente por el nombre. Lo buscó Fito Paz, está en segundo lugar. Y por cómo lo buscó la gente, Serie Fito, más simple. ¿Vos cómo lo buscabas? Yo buscaba Serie Fito. Hacer más rápido. Bueno, en Google hacía otras búsquedas que tenía que ver tal vez con algunas otras cositas. Pero no sé. No, Serie Fito ya sabía que estaba en la cadena, ya iba directamente a la cadena. Claro. Pero probablemente sea búsqueda de datos. Ahí está. Bueno, viste, Nacho, que veíamos que Serie Fito fue lo más buscado. Pero vos me decías que buscabas cosas específicas. Vamos a ver qué busca la gente en las búsquedas relacionadas con la Serie de Fito. A ver si tenemos placa. Bueno, mientras te voy contando que entre lo más buscado está Mamacito, Cecilia Roth. Bueno, ahora vamos a ver la plaquita de las búsquedas relacionadas. Bueno, dale, siga. Vamos igual, con otros temas. Dale. Bueno, y después te cuento, la Serie de Fito estuvo durante la primera semana, entre las 10, acá tenemos placa de Netflix. Mirá, la primera semana, desde el 24 de abril al 30 de abril, acá jugando con desventaja, porque en realidad estrenó el 26, con lo cual tiene dos días menos, una semana de cinco. Estuvo en el top 10 de reproducciones a nivel global en Netflix de ficciones en habla no inglesa. Ahí tenemos la mirada. Tiene 6.800.000 horas de reproducción. Que, haciendo un promedio, suponiendo que esos 6 millones correspondan a la misma persona que vio la serie completa, eso, haciendo las cuentas, sería que la vio 1.250.000 personas completa. Pero esto seguramente el número de gente es mucho más grande porque en la primera semana no todos llevaron a verla completa. Y vamos a ver también algunas de las curiosidades que nos contó la gente de Netflix sobre la serie de Fito, que sigue estando segunda, perdón, primera en la segunda semana que está en el aire. El proceso de casting llevó 10 meses. Algo nos había contado Mica Riera, se comenzó a hacer por Zoom y después recién las últimas entrevistas fueron presenciales. Mica Riera, que hace de Fabiana Cantillo, usó la canción de Cleopatra para conquistar a la gente que hacía el casting. Ella ya había pasado por varias instancias, no estaba muy segura si iba a quedar o no y les ofreció hacer Cleopatra y lo bien que hizo porque la recontra pegó. Se utilizaron 4.000 prendas de vestuario para recrear toda la época. Para eso la gente de arte de Netflix miró muchas notas periodísticas de la época para ver cómo se vestían los personajes y también cómo se vestía el resto de la gente, cómo era la época. Y también usaron muchas fotos reales de Fito Paez y de todos los cantantes que están con él en la ficción como para poder recrearlos tal cual se vestían ellos, no solo la ropa de la época. Y esto está bueno, mirá. Los instrumentos que se usaron en cada show de la serie son los mismos, son los originales que usaron Fito y los distintos artistas. Por ejemplo, cuando Fito está en el Luna, son los instrumentos que usaron en el Luna. La gente de Netflix puso a una persona especial para que se encargara de buscar todos estos. Seguramente también, además de Fito, el resto de los colegas músicos le habrán dado una mano, ayudado con todo eso.